¡Bravo! ¡Bravo! Porque yo te invito a la monedad, en la historia de la universidad, no se me cervo ni murgas con risadas, al ser de las madres de la historia de lamadad y rizcocadas, en la historia de la telemetría, como�elar la presión de la mujer, me voy más lento, por eso que pierdo la importancia, se llevan todos mis ingresos. Es una pena, porque esta neurónica, y tan violenta Chocada me en un mar lejos, en un mar lejos Por un niño no se transforma, ni el mundo y el mundo Por un niño, por un niño, por un niño, por un niño Y me viento, por un día me reviento, por un día me reviento Para que no la que os pudo, por un niño Por un niño, por un niño, por un niño, por un niño